¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a jugar una de las tribus más queridas de la historia de Magic, que ha dado muchísima guerra en formatos competitivos y en torneos importantes. Realmente recuerdo hace ya unos años cómo los elfos ganaron algún Pro Tour incluso en su momento, cuando empezaron a surgir esos mazos de combo con elfos que se enderezaban, que sacaban muchísimo maná, que combaban infinito robando todo el maz y cosas por el estilo. Actualmente en Magic Arena existe una forma de hacer eso, existe una forma... Bueno, existen diferentes versiones de elfos, de hecho incluso en histórico, en Magic Arena. Lo que pasa es que sinceramente no son mazos competitivos, son mazos que están un pequeño punto por debajo de lo que es el entorno competitivo. De momento. Todo eso puede cambiar en cualquier momento porque en Caldeim vuelven los elfos. Tenemos ya algunos spoilers de Caldeim relativos a elfos y es lo que os quiero mostrar, además del mazo que tenéis en pantalla. Por cierto, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Os voy a traer de las versiones de elfos que hay, hay versiones de combo que se roban todo el mazo, pero creo que son un poco peores. Esta es la versión agresiva, la versión que intenta matar de cuarto, quinto turno pegando muchísimo con un Behemoth casco, cráter que podéis ver ahí. Pero antes de nada, antes de nada, os comento, en Caldeim vienen elfos y vienen buenos y aún no los conocemos todos, solamente unos poquitos. Vamos a comenzar con este. Pum, os lo pongo aquí con una foto del editor de imágenes. Uy, ya me he colado. Ya he pinchado donde tenía que pinchar para que lo veáis. El primer elfo que ha salido o que nos ha llegado de lo disponer de él es el Canopy Tactician raro, ¿vale? Por eso tiene el simbolito dorado. Elfo guerrero por cuatro es un 3-3 y dice que los otros elfos que controlas obtienen más uno más uno. O sea, está guay, por cuatro es un 3-3, pero da más uno más uno de tus otros elfos y da tres manas verdes. Bien, este elfo puede parecer bastante bueno, pero no es demasiado bueno porque ya un coste cuatro ya es mucho coste. Es un 3-3, es cierto, pero da más uno más uno y solo da tres verdes y digo, ¿cómo que solo tres verdes? Sí. Y vais a ver por qué. Porque ya existía un elfo que tenemos en Magic Arena y que voy a jugar en el día de hoy que se llama el Archidruda Elfico, que por tres de mana es un 2-2. Las estadísticas, digamos, son proporcionales, pero es mucho mejor que cueste tres a que cueste cuatro porque al ser coste tres puede entrar de segundo turno fácilmente. Con un elfo de dano guard puedes hacer mana elfo de dano guarde primer turno y mana Archidruda Elfico de segundo turno, ¿vale? Y ya en el siguiente, en el tercer turno, dar mana. Y este otro, el Canopy Tactician, pues tarda un poquito más. Tarda un poquito más y lógicamente, pues eso no es bueno, ¿vale? ¿Quiere decir que no se va a jugar nada en estándar? No. ¿Tiene potencial? Algo de potencial tiene, pero quiero decir que es peor que una carta que ya existía. Y además, sí que da más uno más uno, al igual que el Archidruda Elfico, pero solo da tres manas verdes. Y digo solo da tres manas verdes porque el Archidruda Elfico puede dar mucho más mana verde. Es cierto que si has hecho mana elfo de dano guarde, mana Archidruda, va a dar dos verdes. Pero si el siguiente turno, por ejemplo, juegas una elite de Duainen, ¿vale? Que pone dos criaturas elfo en juego, esto ya daría cuatro. Y si la partida avanza, puede dar cinco, seis, siete, ocho de mana. Pues puede ser una locura. Este Archidruda Elfico es bastante mejor que el Canopy Tactician, que tampoco está tan mal, ¿vale? Tampoco está tan mal, pero como veis está por debajo de cartas que ya existen en el mundillo de los elfos. Vamos a ver otro elfo más de Caldeim, que por cierto, Caldeim sale el 28 de enero. Todavía queda un poquito, pero ya conocemos algunas de las cartas que se han ido, digamos, revelando en forma de previews o spoilers. Por cierto, como ya sabréis, el día 12 de enero presentó carta en exclusiva de Caldeim, así que muy atentos que voy a hacerlo a lo grande. Siguiente carta que hemos visto de elfos de Caldeim, aquí lo tenemos, Elderfang Ritualist. Es negro este elfo, no es el primer elfo de la historia que es de color negro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que es chocante. Los elfos suelen ser criaturas de color verde o exclusivamente verdes, ¿no? Pero no es el primero que es de color negro o de otros colores, así que tampoco os asustéis. Y vamos a ver, por tres es un 3-1, o sea, digamos como que tiene una vertiente muy agresiva. Por cierto, es elfo y es clérigo. Para el mazo de clérigos más de uno estará pensando. Y dice que cuando muere, devuelves un elfo de tu cementerio a tu mano. No es especialmente bueno, es una carta, yo diría, más bien orientada a limitado. Y en construido podría haber juegos si ves alguna forma de sacrificar elfos o lo que sea, y luego que sea útil devolverlos a la mano para poder volver a jugarlos. Ahí podría tener algo de juego. Pero este en particular es peor incluso que el que hemos visto antes, que el Canopy Tactician. Dudo que esto se vaya a ver en construido en estándar o en histórico. Pero es una vertiente, como digo, solamente conocemos algunos poquitos elfos de Caldain. Si conocemos algunos poquitos, dentro de unos días iremos conociendo más y habrá mejores elfos, ¿no? A tener en cuenta de todas maneras, porque ya digo, para limitado es bastante buena esta carta. Siguiente elfo. El Thornmantle Striker, que por 5 es un 4-3. Es elfo y es bribón. Dice que cuando entra en juego, eliges una de las dos opciones que tiene. O bien, remover X contadores de un permanente objetivo, donde X es el número de elfos que tú controles cuando entra en juego el Thornmantle Striker. Que bueno, por 5-1-4-3 con esta habilidad tampoco es ninguna maravilla. A ver, esta habilidad puede matar algún Planeswalker, por ejemplo, porque no dice qué tipo de contadores. Puedes quitar cualquier tipo de contadores. Puede cargarse una serpiente reptarroca. O sea, puede hacer cositas. Y la otra opción es que le da menos X y menos X hasta el final del turno a una criatura en función del número de elfos que tú controles. O sea que, ojo, este elfo cuando entra en juego mata a otras criaturas. Con que tengas dos o tres elfos en mesa, pues ya es menos 2-2, menos 3-3. El mismo cuenta para su propia habilidad. O sea que no está tan mal. Es una especie de necratal o chupacabras, como ya hemos tenido en los estándares recientes, que solamente cuesta un mana negro. Cuesta 5 de mana, que es un poquito elevado, pero luego es un 4-3. Este sí me parece un poquito mejor. Como anticriaturas, los elfos van a querer llevarlo un pelín de coste alto, pero igualmente creo que bastante útil, ¿no? Y nada, se nos ha colado aquí la imagen de Mufa diciendo Win Condition Pam, que si no lo conocéis tenéis que pasaros por los directos por las noches porque es un meme, es un meme que tenemos en el canal y se me ha colado la imagen de Mufa, madre mía. Yo pensaba que lo tenía bien preparado, pero es que estaba preparando cartas de Streamluts y se me ha colado esa imagen. Bueno, venga, vamos al mazo que nos ocupa. Ya sabéis que esta temporada de spoilers de Caldame la quiero hacer un poquito original y quiero siempre mostraros un poquito las cartas nuevas, los spoilers que hay y luego contextualizarlos con algún mazo que ya existe, cómo podrán encajar en un futuro en estos mazos. Podéis ver que yo creo que en esta versión mono verde los elfos que hemos visto ahora no van a entrar, no van a entrar porque son de, digamos, son de poco poder, ¿no? Si acaso la parte negra para estándar, ¿vale? Sobre todo el que por 5 es un 4-3 podría haber juego en estándar, podría llegar a entrar o si este mazo de histórico, que es el que vamos a jugar ahora, se adaptase al color negro, ¿no? Podría llegar a ver juego incluso. Bueno, ¿de qué va este mazo? Este mazo es un mazo que simplemente trata de generar mucho mana con elfos de Janowar, con archidruida élfico, visionaria de Janowar, trata de potenciar tus elfos con archidruida élfico, con elfa llama clanes, que luego también se busca a sí mismo otras copias. También mana, por cierto, con la druida del paraíso, para en un medio plazo, cuarto, quinto turno, poder jugar el Behemoth o Behemoth casco cráter, que es tochísimo, que si juegas esto ganas la partida automáticamente porque da más X más X a todas tus criaturas, donde X es la cantidad de criaturas que controlas, es decir, y además ganan a enrollar, o sea, a lo mejor haces, todos tus bichos ganan más 5 más 5 o más 6 más 6 y a enrollar, y este bicho ya por sí mismo es un 5-5 prisa, y el mismo también gana la habilidad, ¿vale? O sea, si juegas el casco cráter ganas la partida seguramente con que tengas dos o tres elfos en mesa, ¿vale? Esta es una de las win conditions principales, pero solamente llevamos tres copias, no te va a salir siempre, así que la otra win condition potente es el Pastor de Alosaurios, que es muy similar. Si tienes 6 de mana, que es muy fácil, como hemos comprobado, con 6 de mana todos tus elfos se convierten en criaturas 5-5, además de dinosaurios, que también ganan la habilidad de ser dinosaurios, o sea, también ganan el tipo de criatura dinosaurio, ¿no? Por cierto, útil, no puede ser contra el estado este Pastor de Alosaurios, y además los hechizos verdes que controlas tampoco pueden ser contra el estado, eso está genial contra mazos de control, ¿no? Muy buena carta, llevamos tres copias de ella, se pueden meter las cuatro perfectamente si queréis adaptar el mazo un poquillo, y para mayor ventaja de cartas, tres copias de compañía reunida, ¿vale? Por cierto, también puedes pegar muchísimo gracias a Elfayama Clanes, porque ella misma pagando 6 busca otra Elfayama Clanes y la pone directamente en juego, así que es otra forma de potenciar tu mazo. 19 Bosques, unos yermos reptantes que pueden valer para ganar una partida también, y listo, os dejo también el banquillo si queréis, utilizarlo para Best of 3 para el mejor de tres partidas, ya sabéis que no es un mazo súper competitivo, pero son elfos, ¿qué más da, no? Es un mazo muy divertido, no es tan malo, ¿vale? Se pueden ganar bastantes partidas con este mazo de elfos, y a mucha gente que le gustan los elfos, como tribu, pues va a estar encantada de poder jugar este mazo, y sobre todo de que en Caldeen vuelvan a salir tantos elfos, y además de diferentes colores, ¿no? Verdes, negros, etcétera, etcétera. Está pegando unos pantallazos muy raros el Magic Arena mientras me busca partida. Este error es nuevo, me lo imaginaba que iba a haber algún problema de conexión. Nunca he visto esto de los pantallazos negros que nos ha soltado el Magic Arena ahora, a ver si nos encuentra la partida y si no pues reiniciamos el Magic Arena o reiniciamos la partida, o lo que sea, ¿no? Venga, que tú puedes. Vamos a cancelar y vamos a volver a intentarlo. O quizás no vamos a cancelar y volver a intentarlo porque está todo muerto esto. Vale, vamos a hacer la de... la de cerrar el Magic Arena y volver a abrirlo. No pasa nada, tranquilos. Ahí está el MTG Assistant, y hoy parece que no va a ser el vídeo más fluido de la historia, que vamos a tener algunos trompicones. Pero bueno, voy a seguir con mi estilo de no editar los vídeos, que me da mucha pereza. Los subo tal cual y ya está, hombre. Si al final acaba siendo un desastre, pues tendré que editarlo y cortarlo. Muy poquitas veces veréis que en mis vídeos hay algún corte, porque por eso se pierde mucho tiempo y tampoco pasa nada, ¿no? Es aquí entre amigos esto, ¿no? Vamos a volver a darle a jugar esta vez, a ver si esta vez no me crasea el Magic Arena. Últimamente estoy recibiendo algunos problemas de craseos por parte del Magic Arena, y no es mi ordenado porque no es mi PC, porque de hecho lo formate hace muy poquito y está bastante limpio y todo funciona correctamente, es Magic Arena, pero mira, ha sido bastante rápido, hemos tardado poco y ya estamos ahí dentro. Vamos a jugarnos unas partillas con los elfos y ya vamos... ¡Uh! 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 ¡Mana elfo! ¡Mana archidruida! ¡Mana compañía reunida! ¡Mmm! No está mal, de tercer turno, ¿eh? Sí, 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 sin duda. De hecho, si con esta compañía reunida enlazamos un par de elfos más, este va a dar un montón de maná. Va a ser una burrada de turno este, ojo, ¿eh? Sacamos maná... No, ojo, con este y las tres tierras... He girado manualmente porque, no sé si habéis fijado, que al hacer así ya me estaba girando el archidruida, no quiero que me gire el archidruida, quiero sacar el maná de aquí y de nuestros bosques y entonces el archidruida dará mucho más maná. Ahí está, ahí está. Yo creo que si metemos este y este va a molar más. Y ahora con este podemos sacar cuatro de maná, que podemos utilizar... Supongo que lo más inteligente sería el visionario de Anwar, que además robamos otra... otra carta extra. Y nos queda un maná verde en el pool que no podemos utilizar. Podríamos dar juego a la visionaria elfica, robar otra carta extra y ver si con los dos manás que nos iban a sobrar después de jugarla, salía otro elfo, pero bueno, como es muy probable que te salga un bosque y no puedas... Por cierto, Grixis, ¿eh? Grixis de control. Creo que ganamos este turno con el pastor de Alosaurios, ¿eh? Creo que sí. Ahora sí, por ejemplo, hacemos esto... ¡Qué locura! ¡Qué locura! Fijad la que vamos a hacer. Hacemos esto... Sacamos maná, que es bastante ocho de maná, de hecho. Hacemos esto, robamos carta... Activamos la habilidad de el pastor de Alosaurios... ¡Oh, fin de la historia! Nos ha contrarrestado la habilidad del pastor. ¡Oh, nos ha crujido! No me esperaba esta carta, no se juega y aún así se creen del rival. Supongo que no tenía un removal masivo, me estaba temiendo que tuviese un removal masivo y nos barriase la mesa y adiós, buenas noches. No me esperaba ese fin de la historia, sinceramente, aún así ha concedido porque no tenía ese removal masivo y le pegábamos con todo. Y podríamos haber jugado más elfos, si os habéis dado cuenta, porque teníamos un montón de maná sobrante, pero quería activar la habilidad del pastor de Alosaurios. Convertí a todos los elfos en 5-5 que además tenían otro más uno, más uno y otro más uno, más uno por parte de otros elfos que toparon. O sea, eran 7-7 realmente. Con 3 elfos que hubiesen atacado, era suficiente. ¡Oh, ha salido súper guapa! Esto no va a pasar siempre, ¿eh? O sea, estas partidas que haces, maná elfo de Janowar, maná archidrida béfico, o como se llame, tienes infinito maná y encima enlazas. Mira, esta partida a lo mejor sale el vehemot casco-crater. Sale el rival, no podemos salir siempre, supongo, y sale con proveedora del suturador. Nosotros tenemos otra vez la salida buena de maná elfo de Janowar. Bueno, lo bueno, si os habéis fijado, el mazo tiene muy bonita curva de maná, ¿no? De turno 1, turno 2, turno 3. Tiene un montón de buenas criaturas. Ojo, ojo. En vista de lo que acaba de hacer nuestro rival, lo que vamos a hacer es jugar la élite Duainen, porque, bueno, no sé si... No sé si ha sido la mejor jugada posible. Podríamos haber hecho la visionaria élfica. Bueno, ahora veremos. O la druida del paraíso para tener más maná y además esta no la puede matar. Lo que pasa es que cuando ataque el arcanista de la horda del terror va a poder lanzar el absorber la chispa. Ese es el problema. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, aquí nos fuerza a descartarnos una carta. Creo que si nos descartamos... Nos falta bastante maná para poder hacer este vehemot casco-crater, yo creo. Así que me voy a descartar el vehemot. Te damos tres. Ya saldrá otro, si no. Jugaremos... Vale, aquí como veis puede lanzar cualquiera de los hechizos que tiene el cementerio. Seguramente el absorber la chispa, sacrificando la proveedora del suturador. Y nos matará el foyano guard, supongo que es lo más probable. Era un poco inevitable, ¿no? Podríamos haber jugado cualquiera de estas otras cartas. Ah, no, nos mata. ¿Elite de Doinen? ¿En serio? Para que no le podamos hacer doble block al arcanista, parece. Lo cual está genial, porque ahora podemos hacer compañía reunida. Y no nos importa demasiado, ¿no? Es que la compañía reunida siempre parece que es la mejor opción posible, ¿verdad? La otra opción sí no es jugar estas dos cartas, que son buenas de por sí. Y ojo al pastor de los aureos, que queda muy poquito para que esto... Nada, creo que siempre va a ser mejor la compañía reunida, porque estos... No dan demasiado maná. Vamos simplemente a atacar. Pasamos turno y jugaremos la compañía reunida cuando ataque con el arcanista. Ese arcanista, uh, puede tirar un montón de cosas de su cementerio. Muy bueno el arcanista, por cierto. Es el mejor mazo de histórico ahora mismo, al menos de los que mejor winrate tienen en best of three. Vale, a jugar el croxa desde el cementerio, ¿de acuerdo? Exiliando cinco cartas. Nos cruje un poquitito, obviamente, ¿no? Como os podéis imaginar. Yo creo que en respuesta voy a hacer la compañía... No voy a hacerla. Nos vamos a descartar. Y nos vamos a descartar esta visionaria élfica. No, la druida del paraíso. Venga, va. Y cuando ataque ahora hacemos la compañía reunida para matarle a su bicho. Dejamos que se resuelva el zotsis. Lo va a hacer, parece. En respuesta, compañía reunida. Y nos salen bastante buenos los dos elfos, por cierto. Este y este. Ojo, los dos son buenos, ¿eh? Creo que es un poquito mejor la elfa llama clanes. Este pone dos tokens. O sea, dos criaturas, por tanto, hace mejor a la archidruida. Ah, pero va a molar más la elfa llama clanes por la pegada, yo creo. Venga, va. Nos hace el zotsis. Debería quitarnos el pastor. Nos ha quitado el pastor de los aureos, efectivamente. Ahí muere ya su arcanista de la horda del terror. Y sí, una pena que nos haya quitado el pastor de los aureos, pero supongo que era lo más inteligente, ¿no? Desde su punto de vista. Vale, vamos a ver. La partida está bastante a nuestro favor, sinceramente. Esto va a dar cada vez más y más maná y esto hace que te busques más elfas llama clanes. Vamos a llenar la mesa de monstruos, sinceramente. Ahora mismo tendríamos cuatro y tres siete y uno ocho de maná. Gasto dos, seis y tendríamos siete. Vamos a jugar primero la visionaria élfica. Vale. Tenemos cinco de maná. Seis, siete. Ahora mismo me preocupa esto. Me gustaría hacer la elfa llama clanes. Si hacemos ahora la elfa llama clanes, esto da cinco y uno seis y uno siete, cuatro y uno cinco. No, hay que hacer esto. Hay que hacer la elfa llama clanes. Vamos a llenar la mesa de elfas llama clanes de estas. No podemos atacar, no pasa nada. Pero ya veis la generación. Ya podemos buscar elfa llama clanes un poco así a cholón, ¿no? Salvo que nos mate el archidruda élfico, tiene que matarlo, ¿no? Que nos ataque con el croxa y nos descarte una carta de la mano nos da un poquito igual. Porque ahora el siguiente turno con estos seis de maná y tres, nueve y uno diez. En cuanto juguemos uno más de estos seguramente sea la mejor estrategia posible. Vamos a ver, tiene varios croxas en el cementerio. Ahora también tiene un solicitar de estos. Solicitar fama, mejor dicho. Puede hacer la parte de fama, más dos, más cero y prisa. Tiene que matar el archidruda élfico, ¿eh? Ahí está. Nos va a quitar la mano entera. O sea, vamos a perder estas dos cartas de la mano. Porque nos va a hacer otra vez confiscar pensamientos desde el cementerio. Y aquí él tiene una buena pegada. No nos importa demasiado, sinceramente. Nos quita las dos cartas de la mano. Nosotros pegamos bastante más. Nos vamos a quitar cualquiera de las dos. La verdad es que da igual esta, ¿vale? Y a ver si hacer confiscar pensamientos y nos quita el visionario de Anowar. Estaría guay robarnos una cosa que no sea tierra. Cualquier cosilla que no sea tierra. Vale, aquí tenemos el bloqueo fácil, por cierto. Podríamos hacer doble bloque al croxa y matarlo. Pero creo que merece más la pena dejar todos nuestros bichos en mesa. Qué pena que se haya rendido porque le íbamos a pegar aquí de 28 con este B-Mod casco cráter. Bueno, no sé de cuánto, pero súper mega letal habría sido. Qué lástima que no nos haya dejado jugarlo. Se ha rendido antes. Se ha rendido antes porque ya éramos letales, de hecho. Podía bloquearnos un elfo cualquiera, ¿no? Pero íbamos a buscar otra elfa más. Éramos letales, creo, solamente con el ataque. Iban a pegar todos de 5 y teníamos un montón en mesa, ¿no? Y con el B-Mod, que él no lo ha llegado a ver, más todavía. Bueno, así que dos partidas, dos victorias para los elfitos, ¿eh? Pegando muy duro. Me gusta esta versión porque es más directa y tiene posibilidades incluso de matar de cuarto turno. Y matar de cuarto turno en un mazo agresivo siempre es bueno. Contra criaturas vas bien porque llenas la mesa de bichos enormes y no puede pasar el rival, ¿no? Esas guruelas agresivas. Hombre, a ver, las guruelas agresivas siempre te pueden hacer filo a escuadre cuarto turno y te pasan por encima, ¿no? Ahí depende también un poquito de la suerte, de quién sale, de quién no sale, etcétera, etcétera. Esta salida es otra de las salidas guapas. O sea, siempre que tengas el elfo de Yano Borenma, no... Vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos mana elfo, mana campeón de la hoja de acero, que es una salida súper agresiva, ¿no? Vamos a hacerla porque tenemos un 5-4 en el segundo turno en mesa que encima tiene evasión de algún tipo. Si el oponente juega un mazo agresivo y se encuentra con esto de segundo turno en mesa, pues ya se va a encontrar con problemas. Y luego, si tenemos un poquito de suerte, robamos una tercera tierra y podemos jugar visionaria de élfica, más elfa de amaclanes, o compañía reunida o lo que sea, pues también vamos a poder pegar bastante. Vamos a ver qué ocurre en esta partida. Un pantano... ¡Ay! Eso huele a muerte, efectivamente. En cuanto he visto el pantano he dicho... ¡Eh! Nos va a matar los bichos. Obviamente jugamos la visionaria para robar carta en busca de la tercera tierra, que ahora sí que es necesaria. Ahí está, perfecto. Para poder jugar los múltiples hechizos que tenemos en mano. Vamos a ver si nos tiran confiscar pensamientos. Soy un adivino. A ver, confiscar pensamientos seguramente sea la mejor carta de histórico ahora mismo. Tal cual, os lo digo. ¡Guau! ¡Guau! No está mal. No está mal, pero tenemos doble compañía reunida. De momento no hay terapia de la cabala en histórico. Si hubiese terapia de la cabala me iba a enfadar mucho. Vale. Pues es una monoblack agro. Un mazo bastante bueno, ¿eh? Se está jugando bastante. Obviamente... Voy a dejar que ataque. Simplemente. Y cuando ataque, si es que ataca, jugaremos la compañía reunida y veremos qué decisiones tomamos. Ataca con el caballero de la legión de Ébano. Al cual en ninguna situación lo voy a bloquear. Salga lo que salga de aquí. Porque le puedo dar más tres, más tres y toque mortal. De hecho, como podéis ver, él no ha hecho el más tres, más tres para no perder el turno entero en dopar al bicho y ya está, ¿no? Venga, ya aquí he pisado. Venga, otro confiscar pensamientos. Tres nos ha tirado. Se va a morir solo con los confiscar pensamientos. Nos quita el aerosaurio. Oh, azote de las aeroruinas. De acuerdo. Pues es un 1-1, ¿eh? No hace mucho. Venga, a ver. Wow, wow, wow. Son muy buenas. Todas, todas son muy buenas las que han salido aquí. Creo que vamos a apostar por el maná y por el más uno, más uno del alfa llama clanes. Fuf, no está mal. Y ahora main phase, fase principal. Creo que merece la pena hacer esto, a ver qué sale antes de nada. Supongo que esto está bien. Tres, confiscar pensamientos. Remóval al elfo de ya no para el primer turno. Y aún así se ha rendido. Y no ha visto lo que le venía. Ahí vamos a poner el que pone 2-2 y 1-1, ¿vale? Son dos criaturas para que el archidruida nos dé todavía más maná, ¿no? Y además íbamos también a robar una carta extra con uno de los dos elfos que al entrar en juego robas carta, ¿no? O sea que teníamos un montón de maná que íbamos a poder buscarnos otra llama clanes de estas, ¿no? Seguro que teníamos maná de sobra para hacerlo. Y yo qué sé, teníamos... Íbamos a tener 5 criaturas en mesa, gigantes, enormes. O sea, como mínimo 4-4 o 5-5 o yo qué sé cuánto. Habría que echar cuentas ahora a ver cómo iba a quedar la cosa, ¿no? Porque tampoco sabíamos lo que íbamos a robar después con el elfo de robar carta. Y nada, una pasada, jue. No sé qué pensáis vosotros, pero a ver si os gustan los elfos, es un buen momento para jugarlos en histórico. Van bajo radar, la gente no se los espera. Y como podéis ver, a ver, tampoco hemos jugado esta partida... A ver, tampoco hemos jugado contra mazos malos, ¿eh? En la segunda partida era una RAC 2 midrange, una RAC 2 de estas de arcanistas, que está ahora mismo con uno de los win rates más altos de histórico. Si buscáis por ahí estadísticas... Por ejemplo, si no ir más lejos, en el MTG Assistant hay estadísticas, ¿vale? Ya sabéis que yo utilizo este tracker que me da información, estadísticas de win rates y del metajuego y todo esto. Y es uno de los mazos más jugados y con mejores win rates, ¿no? Si lo buscáis por ahí. Bueno, depende de las estadísticas que busquéis. No sé si por aquí precisamente aparece. Bueno, pues mira, según... Mira, aquí está. RAC 2 es uno de los mejores mazos, aunque aquí estas estadísticas no se ven muy claras, en otras páginas web podéis buscarlas. Realmente es uno de los mazos buenos. Esta Monoblack Agro no es tan mala, se está jugando relativamente bien y con relativamente buenos resultados. Ya digo, no está tan mal el FOS para histórico ahora mismo, y va a mejorar, ¿no? Así que... Y además hay varias versiones. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, porque al final ha resultado ser una locura. No me esperaba este éxito del mazo, la verdad. Y espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!